Así es, así es, Camino al Bicentenario, como dijimos en el discurso, lo que replicamos el mensaje del señor Jefe de Policía, del Ministro, de su propio Gobierno de la provincia, cada vez capacitándonos más, teniendo más profesionales en las filas policiales, y justamente buscando esa, la excelencia en el servicio para brindarle a la comunidad. Hemos llegado acá a la ciudad de J.B. González, hemos abierto las puertas de la institución, la puerta de la unidad regional, y hemos obtenido buena respuesta de los vecinos, hemos caminado los barrios, donde nos nutrimos de información, y en base a eso, se lanzan los planes de estrategia, que vuelvo a repetir, ha resultado muchísimo para la ciudad de J.B. González y alrededores, lo que se logró reducir el índice delictivo, ¿no? Así que estamos orgullosos, el Ministro hace poco hizo entrega en modo policial, y también dejó las felicitaciones por el gran labor que lleva a cabo esta unidad regional. Y sí, actualmente hay más de 20 detenidos distribuidos en el distrito de Metán, de Ciudad de Salta Capital, en la celda de acá de la unidad regional, lo que logró sí realizar una reducción del índice delictivo que venimos teniendo desde el año pasado. Se habló, en este caso, con la visita del Ministro durante la última semana, de cuestiones, por ejemplo, no sé, con mejorar tal vez la capacidad de detenidos aquí en la unidad regional 5, o tal vez una creación de juzgado de menores, por ejemplo, digo, para evitar traslados a metán y demás. Sí, se viene estudiando a nivel ministerial toda esta circunstancia, ¿no? Si bien es claro, se debería contar con el CAIDI, hay otras circunstancias, que se viene trabajando estratégicamente, y el señor Ministro lo tiene presente, ¿no? Así que, bueno, ojalá sea uno de los anuncios y podamos mejorar las situaciones de privación de la libertad en lo que es una comisaría, ¿no? Así que, bueno, seguramente vamos a tener anuncios, ya estará estudiando el mismo, para mejorar esta situación. Comisario, ¿puede ser que se haya analizado, incluso durante el fin de semana, la posibilidad del traslado de la dependencia del SIC hacia el barrio Malvinas, o por lo menos se está analizando? Sí, se está analizando, primeramente era para obtener un mejor lugar estratégico para la dirección de seguridad vial, y también luego el SIC de San Antonio, ¿no? La idea del SIC de San Antonio es que funcione en el barrio San Antonio, puesto que ya se ganó la confianza de la gente, la gente sabe que existe un lugar donde puede acudir por distintas problemáticas, ¿no? No solo delictivas, sino cualquier tipo de problema, porque justamente la institución se basa en eso, ¿no? El servir a la comunidad y a la sociedad en todos los ámbitos. ¿Y en el caso del comedor Malvinas, ¿dale funcionalidad o qué? También, también, se puede darle funcionalidad, se va a hablar con la gente del municipio, creo que tenemos buenas relaciones y vamos a mejorar todo lo que se pueda en materia de seguridad. Volviendo a este acto, hoy se hizo un reconocimiento importante del personal policial que como todos los días, ¿no? Pone en este caso el pecho a las situaciones, pero específicamente con situaciones puntuales. Así es, se ha reconocido a la gente que cumplió 25 años de servicio, 25 años de su vida, 25 años de su carrera en servicio a la comunidad, estuvieron orgullosos junto a sus familiares y también se pudo reconocer aquellos efectivos que han desplegado un accionar muy fundamental y exitoso para salvar, en algunos casos, la vida de las personas y en otros casos para luchar contra el narcotráfico. Es una cosa que ustedes lo hacen de forma innata, ¿no? Pero me parece que es importante porque, de alguna forma, termina o no afectando, en este caso, a la sociedad. Es así, todo tiene que ver con la preparación, con la dedicación que tiene esta carrera, que es al 100% y brindarse totalmente a la comunidad y a la sociedad, ¿no? Pero básicamente la preparación de cada efectivo, la profesionalización y la actualización permanente en materia de seguridad que tiene que tener un efectivo policial para brindar un excelente servicio justamente a la sociedad. ¡Gracias!